Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, me da mucho gusto recibirlos porque ahora les voy a presentar algo precioso. Fíjense que la semana pasada usé en Facebook la foto de una capita de niña, pues que creen que toda la gente maestra y suba la YouTube y suba la YouTube. Pues ya les voy a dar gusto porque fíjense que allá en España mucha gente ahorita están las niñas haciendo su primera comunión o su presentación. Entonces más que nada tuve llamadas y mensajes de todas mis amigas de Europa que por favor les subiera la capita. Entonces con mucho cariño les voy a subir la capita. Quiero que todas estén contentas que participen, que hagan las capita, amigas, porque vienen muchas niñas, ahorita las pueden lucir. Entonces están muy padres porque todavía es un poquito de calor, las tenemos que llevar muy tapadas. Entonces se van a ver muy lindas, aunque ellas no vayan a hacer su primera comunión en su presentación, se las pueden hacer porque miren, ellas se ven muy coquetas. Les voy a platicar, fíjense que cuando mi hija Laurita, la que vivía en España, era chiquita, le decía, oye hija vamos a salir. Y corría a su recámara y yo le había tejido una capita como la que ahorita les voy a enseñar a hacer. Y se ponía su capita, luego andaba toda despeinada, rachosa, pero ella se sentía muy elegante con su capita. Y me daba mucha risa porque luego le decían, no hija, pero si no nos vamos a ir a la tienda. No, ella siempre que salíamos se ponía su capita porque era la de salir. Y siempre se sentía ella fascinada, se sentía arreglada. Entonces me encantaba, me encantaba tejerle a mi niña, sí le tejía sus vestidos, le tejía a este, hasta las calcetas. Yo le voy a enseñar a hacerlas. Pero ella bien bonita porque ya vámonos hija y corría por su capita, mi niña hermosa. Te mando un beso Laurita, te extraño mucho y ya quiero que llegues, ¿sí? Pues voy a presentar la capita que yo hace muchos años te tejí, porque ella ahorita ya tiene 28 años. A lo mejor no quiere que diga su edad, pero ya la estoy diciendo. Pero, este, te mando un beso, mi niña hermosa. Y a lo mejor nunca te había contado esto, pero qué bueno que ahorita me acordé. Y aquí delante de todas mis amigas, lo estoy contando. Ahorita que me acordé de todas mis amigas de España, les quiero dar el teléfono del almacén. Miren, les voy a dar primero la dirección para que nos desiguen. Es Calle Galcedán número 22, San Miguel de Contreras Villa de Cabas. Es muy cerquita a Terraza, ¿eh? Todas mis amigas que viven por ahí pueden ir para que compren el material para que te dejan esta linda capita. Y les voy a dar los teléfonos. El fijo del almacén es 93-172-4748. Y el móvil es 692-83-44-55. Todas las que vayan, por favor, o le hablen. Salúdenme y me la digan que les mando un besito. Que la quiero mucho y que ya quiero verla, ¿sí? A él, a mi nieto y a mí. A mi tierno, ellos van a conocer. Mi hija es igualito, a mí van a ver. Mucha gente hasta nos confunde. Entonces, vayan a verla, yo las invito. Para que ella les enseñe todos los estambres que tenemos para que los puedan tejer. Pues empezamos, amigas, cuánto antes a tejer. Los materiales para tejer esta capita son 200 gramos de río. Yo la voy a tejer en blanco, porque mucha gente nos las ha estado pidiendo para las primeras comuniones. Y un gancho puede ser 3 y medio o 4, ¿sí? Acuérdense que sus materiales los pueden pedir en México, aquí estamos en Puebla, en la 8 Oriente 212. Se llama Estambre Cérica y el teléfono es 01-222-242-1206. Piden sus materiales para que elaboren la capita. Ahorita les voy a dar el teléfono. Esta capita se inicia tejiendo por el cuello. Miren, la vamos a tejer para niña pequeñita, para su primera comunión o su presentación. Pero si ustedes la quieren más grande, la pueden hacer más grande. Para un año, dos, todavía hasta tres, les queda con 70 cadenas, pero así flojitas. Acuérdense, la primera la aprietan y no la cuentan. Entonces, vamos a contar 70 cadenas. Y ya ustedes, dependiendo la talla, le van a ir subiendo. Acuérdense que para persona mayor, también la pueden tejer, pero van a tejer 120 cadenitas. Pero eso es para adulto. Ahorita para talla chiquita, vamos a tejer 70, así flojitas. Cuando tengan sus 70 cadenitas, las unen con un punto deslizado lo más, más derechito que se pueda. O sea, si no, no se preocupen. Oye, nos están aventando cohetes, oigan, todo el día, quién sabe, que estén festejando. Entonces, miren, vamos a unir así. Teje tres cadenas. Y vamos a tejer un macizo de tres sacadas, lazada, metemos en el mismo punto, sacamos uno, sacamos dos, y luego dos. Dos cadenitas. Aquí ya esta cadenita la vamos a tomar como si fuera uno. Dos cadenitas, y acá volvemos a tejer dos macizos. Para formar un abaniquito, todos deben de ser en el mismo punto, para que se forme este. Y vamos a tejer dos macizos, acuérdense, de tres sacadas, sacan uno, sacan dos, y sacan dos. Este va a servir para formar nuestro piquito, y aquí mero a la mitad del otro lado vamos a poner otro, para que se forme el piquito de adelante y de atrás. Ahora vamos a tejer espumas de mar, jalan, sacan, y el hilito que está atrás, estos dos de adelante son de la cadena, el que está atrás, es el que van a coger con medio punto. Este medio punto debe ser más apretado. Miren, así se forma la espuma de mar. Tienen que ser dos iguales, y aquí ya está nuestra espumita. Dejamos una cadenita, y en la que sigue prendemos medio punto. Ya ven por qué les digo que tienen que dejar, tienen que tejer sus cadenitas flojas, porque hay gente que las teje muy muy apretadas, y entonces les queda muy feo el empiezo de sus capas, o de sus blusas. Entonces así nos vamos a seguir tejiendo con nuestra espuma de mar. Acuérdense que el chiste de la espuma es que siempre se jale el mismo tanto, porque luego una las hacemos chiquitas, una las grandotas. Entonces procuren que siempre vayan igual, o empiezan con chiquitas, y ya las últimas espumas ya parecen patas de araña, todas grandotas. Entonces más o menos procurando que desde como empezamos del principio, así nos vamos a seguir igual para que nos quede uniforme. Entonces vamos a seguir tejiendo exactamente hasta la mitad de nuestra cadenita, para tejer de este lado el mismo abanico que acá. Miren, cuando lleguemos exactamente a la mitad de nuestro cuellito, a mí me quedaron 17 espumitas. Deben de contarlas, porque las mismas les tienen que quedar del otro lado, entonces aquí ya, exactamente la mitad es aquí, y vamos a hacer dos macizos, dos cadenas, y dos macizos. Con esta capita se ven muy lindas las niñas, se ven muy bonitas, y mucha gente las usa para sus presentaciones, o para cuando salgan de la escuela, su graduación, también quedó muy bonita esta capita. Y volvemos a tejer igual, tenemos que hacer nuestras 17 espumas de mar, ahí está, de aquí hasta el otro lado. Miren, exactamente me quedaron 17, igual que el otro lado, entonces aquí ya, tienen que fijarse bien en donde meten, porque luego me meten en cualquier lado, y no se ve bien la forma de ahí el abanico. Deben de meter aquí arriba de las cadenitas, ahora nos deslizamos, subimos con tres cadenas, y vamos a tejer nuevamente el abanico. Acuérdense, deben de salir de aquí adentro, porque luego mucha gente sube tres cadenitas aquí, y se ve muy feo. Entonces deslizan, para que las cadenitas salgan de adentro. Pero acuérdense que tenemos que tener un tejido muy bonito, y todos esos detalles, hace que su tejido quede bien, que quede elegante. Entonces vamos a tejer algo, pues lo vamos a tejer bien. Ahí está. Ahora aquí. Ya llegaron los churros, oigan. Otra vez me dice una señora, ay, yo ya extrañé al que vendegas. Señora, ahora churros. No, nada más es medio bracito de espuma, y ahora aquí arriba, le vamos a tejer cuatro macizos. Yo le puse medio bracito, porque yo me imaginé como un bracito esto. Entonces, pues como es la mitad, pues es medio bracito. Luego la gente se ríe de mis nombres, pero bueno, así ustedes me van a entender mejor. Entonces sin cadenita ni nada, nos pasamos a la otra media espumita. Acuérdense, vamos a ocupar todas las que están arriba. En las de abajo no vamos a trabajar, nada más en las que están arriba, y vamos a tejer cuatro macizos, en cada espumita. Tres y cuatro. Y así nos vamos a ir todo, 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 hasta llegar al otro abanico. Acuérdense que en el otro abanico vamos a hacer también media espumita, antes de cada. y cuando lleguemos a la mitad, hacemos medio bracito, y luego, luego nuestro abanico. Acuérdense, son dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Acuérdense que los hacemos de tres sacadas, amiguitas. Amiguitos, siempre me refiero a mujeres, y muchos hombres tejen conmigo. A ver, medio bracito, y otra vez, en todas las de arriba, volvemos a hacer cuatro macizos, hasta terminar nuestra vuelta. Igual que el otro lado. Miren, ya terminé mi vuelta, entonces ahora hago medio bracito de espuma, y le prendo acá. Acuérdense de dónde le vamos a prender. Acá, y nos deslizamos. Aquí, y acá. Y volvemos a empezar. Acuérdense, todas las vueltas vamos a hacer este abanico, en todas, en todas, para que empiecen con su abanico, y este, y no, o sea que, una vuelta no lo vayan a hacer, y les vaya a quedar mal así. Ahora empezamos la espuma de mar, otra vez, porque vamos a hacer, una espuma de mar, una espuma de macizos. Aquí así, y prendemos aquí, en la primera espumita. Ahora, otra vez tu espuma. Acuérdense que deben de jalar siempre, el mismo tanto. No jalen tan grandote, en esta capita, porque aquí son chiquitas. Y después de los cuatro macizos, prendes un medio punto. Y así nos seguimos toda la vuelta. Y miren, les voy a explicar, para que ya nos sigamos de corrido. Aquí, espumita. Una vez vamos a hacer, una vuelta de espuma, una vez de macizo, una vez de espuma, y una vez de macizo. Todas las vueltas de espuma, van a ser igual, y todas las vueltas de macizo igual, acuérdense, con su medio bracito, de cada lado, y así. Yo voy a hacer, esta es una serie, voy a hacer ocho series, que es el larguito que yo tengo, de la capita que les presenté, en Facebook, ¿se acuerdan? Les presenté la foto, de la capita, que había salido en la revista. Entonces, este, vamos a hacer, en ocho, en ocho vueltas. Si ustedes la quieren, más larguita, le pueden poner, más vueltas, o si la quieren cortita, más, este, menos vueltas. Miren, yo ya terminé, mi ocho series, de espuma de mar, con, con macizos. Ustedes acuérdense, que van a hacer el largo, que ustedes necesiten. Y al final, ya no hice, los, los, los abanicos. Ya nada más, hice tres vueltas, de pura espumita. Eso va a ser nuestro final. Entonces, ahora sí, ya cortamos nuestro hilo, y, vamos a hacer el terminado, de nuestro cuello. Acuérdense, nada más, le jalan así, y este hilito, hay que esconderlo, entre, este, el tejido, para que no se vea. Y aquí, vamos a amarrar nuestro hilo, y vamos a poner, este, una vuelta de medio punto. Si ustedes ven muy grande el cuello, entonces, reduzcanle un poquito. Acuérdense que a las niñas, no se mide por, por cuello, sino se mide que les entre su cabecita. Ya que les entre aquí su cabecita, entonces, quiere decir que les va a quedar bien, porque luego muchas veces reducimos, pero acuérdense que los niños, son cabezoncitos, entonces, luego les cuesta trabajo, metérselo, y hasta lloran, y ya no se lo quieren poner. Entonces, vamos a, a ver el tamaño, este, de la cabecita de, de la niña. Entonces, vamos a hacer, una vuelta de medio punto. Acuérdense de ir pisando las hebritas, que encuentren, para que de una vez, se vayan rematando. ¿Sí? Así nos vamos a ir. Todo alrededor de nuestro cuello, con medio punto. Ya terminé la vuelta de medio punto, entonces, ya unes el último, con un deslizado, vean, el último con el primero, un deslizado, hacemos una cadenita, para sellar nuestra vuelta, y ahora vamos a hacer el cangrejito. Nos vamos a ir regresando hacia atrás, es el medio punto de cangrejo, es muy sencillo, amiguitas, miren, nada más metan, y jalen su hilo así. Ya que tienen los dos hilitos aquí, entonces cargan y sacan los dos. Y van a hacer uno, en cada punto, y vean que bonito les queda el terminado. El cangrejito, nunca se debe de poner, así directo, siempre tienen que hacer, una vuelta de medio punto, para que les quede bonito, porque luego a veces, lo hemos ocupado sin nada, y no, no luce bonito. Siempre tenemos que hacer, una vueltecita de medio punto, y ya luego ya nuestro cangrejito. No, hombre, se van a ver las niñas hermosas. Ahorita que termine, ya le voy a poner un listoncito, le pueden poner unas florecitas o algo, para que se vea bonito. Ay no, nuestras niñas van a lucir hermosas, hermosas, hermosas. ¿Sí? A ver, miren, ya terminé mi vuelta, de cangrejito, cangrejito, porque vamos hacia atrás, acuérdense. Entonces, aquí el último punto, nada más le vamos a hacer así, así, y ya cortamos nuestro hilo, y una cadenita, y quedó, ay no, quedó hermosísima. Se van a ver bien bonitas nuestras niñas, y miren, me encontré este listoncito azul, entonces, ahorita aquí, en la última vuelta, de nuestra, en la primer vuelta, perdón, aquí le vamos a meter, así como si fuera un pasalistón. Acuérdense de rematar, todos estos hilos, ¿eh? Antes de poner el listoncito, le vamos a poner, todo alrededor el listoncito, para que nos quede un moñito, y luego miren, me encontré una florecita, de esta, una de estas, si ustedes la quieren, para primera comunión o eso, pónganle todo blanco, o no importa, que lleve un detallito, miren, tengo, estas tres, entonces le puedo poner el moñito, con sus florecitas ahí, y vean que bonito queda, les va a quedar un dulce, las niñas se van a sentir felices, siempre se la van a quitar, a querer poner, miren, como nos quedó, verdad que quedó bonita, yo creo que aquí, le voy a dar unas puntaditas, a las florecitas, para que queden bien pegaditas, con el ramo, fíjense que todos estos detalles, hacen que nuestra prenda, se ve elegante, muchas veces hay como, se va un moño, o sin moño, y no, esto, esto levanta mucho, nuestras prendas, ahora, si ustedes la van a regalar, búsquense una cajita blanca, con su papel china, la acomodan bien, y les da muy bonita presentación, imagínense que la lleven, en una bolsa nylon, ahí no, entonces deben de presentar, así su capita, muy bonita, también las personas, que tejen para vender, deben de llevar sus prendas, y van a ver, que se van a ver más elegantes, y se van a ver más bonitas, a la gente les va a gustar, y se las van a comprar, más rápido, entonces, ya tenemos nuestra capita, acuérdense que el moñito, lo pueden poner rosa, azul, o blanco, y la capita, la pueden hacer, en otros colores, ya, si la quieren más elegante, pues le pueden poner, una hebrita de lentejuela, y les va a quedar preciosa, pues, ya terminamos amigas, pues, ¿qué tal quedó? La verdad que quedó padrísima, me encantó, me encantó, vean, las niñas se van a ver hermosas, yo creo que me quedó como talla 3 o 4, me quedó grande, entonces ustedes tienen que ver cuántas vueltas le tienen que poner, miren el detallito que le puse azul con las flores, y todo eso, acuérdense que les platicé ahorita, que eso levanta mucho, entonces, hagan las niñas, háganlas también fáciles, las que venden, todos, háganle de regalo a sus niñas, si ustedes van a ir a una primera comunión, o a una fiesta de niños, este es un muy bonito regalo, porque, no, ya saben, a las niñas les encanta, porque se sienten princesas, se sienten coquetas, con una prenda así, entonces, háganlo, yo las invito para todas sus niñas, las que no tienen niñas, a lo mejor tienen nietas, o tienen una sobrina, o lo van a hacer para vender, entonces, yo las invito a que la hagan, se ve muy, muy linda, me encantó, me encantó, quedó hermosísima, ¿sí? Oye, y ahorita que estábamos tejiendo, pasaron los churros, ¿se acuerdan? Ay, me acordé de los churros de España, todas las que están en España, pónganse uno a mi, a mi nombre, por favor, se me antojaron, ¿sí? Oigan, pues, ya que acabamos nuestra capita, acuérdense cómo la deben de presentar en su cajita de cartón, con su papel china, todo muy elegante, acuérdense que todos nuestros trabajos deben de presentarse así, porque si ustedes presentan sus prendas, ahí se va, pues no van a tener el mismo valor, es si ustedes las presentan muy elegante, y le ponen los detallitos, como yo les enseño, pues espero que hagan muchas amigas, oigan, y quiero invitar a todas mis amigas de Toluca, acuérdense, voy a estar 28, 29 y 30 de agosto del 2015, ahí en el hotel, gran hotel Plaza Imperial, que está en Toluca, en la carretera, es México-Toluca, en el kilómetro 57 y medio, ahí las espero amigas, acuérdense, vamos a tener ventas de estambres, vamos a estar también tejiendo, vamos a tener la revista, vamos a tener todo, la revista esa que apenas saqué, no, esa va a salir después, para septiembre, pero tengo unas, tengo otras muy bonitas, que también apenas saqué, entonces allá los espero amigos, acuérdense, llérense a todos sus amigos, a las comardes, llérenselas, porque va a estar muy bonito, no nada más va a haber la manualidad de tejido, sino hay otras muy bonitas, los niños pueden hacer sus galletas, sus pastelitos, a un mitral, no sean muchas cosas muy padres, que ustedes pueden hacer así, entonces los invito, y acuérdense amigos, que estoy regalando 20 pases gratis para entrar, y 20 pases a dos por uno, lo único que tienen que hacer, es escribir aquí en YouTube, escribir cómo, por qué les gusta tejer conmigo, y poner, yo quiero el pase gratis, para la expo, arte y manualidad, porque mucha gente nos escribe, pero no nos pone que quiere el pase, entonces no sabemos, si lo quiero o no lo quieren, entonces especificen, yo quiero el pase, entonces ya les vamos a escribir un correo, te ganaste la entrada gratis, a la expo, y ustedes llegando a la expo, se dirigen a la taquilla, y dicen, me gané, una entrada gratis, cuando la hora se pega, ellos ahí van a tener la lista, y ya se las voy a mandar, para que sepan, quiénes son las personas, que se ganaron, esta entrada gratis, pues allá los espero, amigos, no falten, por favor, quiero que todos vayan, mucha gente de México, del Pepe puede ir, estamos muy, muy cerquitas, si alguien, ustedes saben, que le gusta tejer, pues llévenla, llévenla, sean difíciles, porque todos tenemos que ir, entonces allá los espero, en Toluca, este, con eventos de estambres, mis clases, mis revistas, quiero darles un muy fuerte abrazo, conocerlos personalmente, y pues allá nos vemos, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, por eso suscríbanse, porque mucha gente no está suscrita, compartan, y por favor, manden todos sus comentarios, mándenme la foto, de cómo les quedó a su niña, su capita, me va a dar mucho gusto, de todas las fotos, de todas mis amigas, que ya las tengo, de dando sus niñas, pues nos vemos en la próxima amigos, sigue el video de los abuelos, perdón, pero ahorita lo pongo, les mando un beso, bye.